Guanajuato, sin perder el piso y rodeado de azulejos, Víctor Almeida, presidente de Interceramic, está dentro su décima planta de producción y habla sobre la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, escenario que considera como una catástrofe y pondría en duda sus inversiones por hasta 200 millones de dólares. Dice que no evalúa salir del país con AMLO como presidente, porque su compañía está comprometida con México, aunque afirma que hay empresarios en desacuerdo con las propuestas del candidato y se podría espantar la inversión extranjera. Con ventas por más de 9.900 millones de pesos, Interceramic tiene presencia en regiones como China, Estados Unidos y Centroamérica. En México tiene más de 5.000 empleados y, hace unos días, Almeida publicó un video en las redes sociales en apoyo al candidato Ricardo Anaya y externar sus preocupaciones políticas. ¿Por qué está contra AMLO? ¿Qué piensa de él? Creo que es una persona no preparada, que desconoce la situación sobre el futuro de México, creo que volver al pasado y hablar de clases. Y tratando de hacer enemigos en la sociedad en diferentes segmentos es contrario a lo que necesitamos, se aprovecha de la pobreza, de la falta de educación y no creo que sea correcto. Quiere volver a los años 70 u 80, se me hace un grave error para México y me preocupa todo el equipo alrededor de él, es volver definitivamente al pasado y estoy convencido de que ese no es el futuro que México necesita. En su opinión, ¿qué pasaría con México si gana Andrés Manuel? Se nos complicaría mucho la existencia. De entrada va a espantar mucho la inversión extranjera y la de las empresas mexicanas si empieza con subsidios, regalos y distribuir todo lo que ha prometido, no habrá dinero que alcance y menos en una economía decreciente, si no hay inversión y creación de nuevos empleos, jamás vamos a resolver los problemas. El gobierno no genera riqueza, administra lo que todos los mexicanos le damos, hasta el más humilde cuando compra una Coca-Cola o paga el camión, en todo están los impuestos, es dinero que damos al gobierno. ¿Evaluaría continuar en México si gana Andrés Manuel? Estamos comprometidos de estar hasta que nos entierren, aquí vamos a estar, nos gustaría crear más empleos, ayudar a las familias que trabajan con nosotros, esos 5.500 colaboradores de Interceramic que son familias que se benefician, nos gustaría que fueran 10.000 o 15.000. Al hacer difícil la inversión y al distorsionar el libre mercado, la libre empresa, que es mucho de lo que trae López Obrador y su gente, va a ser una catástrofe. Lo malo es que los obreros, los más pobres, son los que más pagan. Asómate a Venezuela. ¿Qué planean hacer empresarios que están contra AMLO y a favor de Ricardo Anaya? Todo el sector nacional bueno está con Ricardo Anaya y quiere que gane porque es una forma de progresar y tratar de sacar adelante el país. Todos están preocupados de qué pasará y cuál es la estrategia de diversificación en caso de que México se atore. Hay preocupación fuerte y hay ocupación de que vamos a promover, como lo hice y muchos otros empresarios, el voto inteligente, que la gente entienda de qué se tratan estas políticas populistas y no crean que todo será maravilla porque gana López Obrador, porque es lo contrario. Corporativo, ¿cuál ha sido el crecimiento de la empresa en los últimos años? ¿Cómo prevé ventas e inversiones? Hemos seguido invirtiendo cada año, en remodelaciones, mejoras tecnológicas, hemos crecido bastante en ventas la mayoría de los últimos años a doble dígito, más de 10%. Este año se ha puesto difícil porque el consumidor está preocupado entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, corrupción, violencia y ahora elecciones, lo único bueno es que ganamos contra Alemania. Esta planta invertimos 80 millones de dólares, hay otras dos fases que quisiéramos hacer en los próximos cinco años, que son otros 160 o 200 millones de dólares y seguimos renovando otras plantas antiguas. Seguimos invirtiendo en la comercialización, en el número de tiendas en México e invertimos en Estados Unidos para reforzar la marca. ¿Y estos 160 o 200 millones de dólares no están comprometidos por el tema político? Lo único sería que no funcione la economía y que no haya demanda porque fábricas e inversiones se hacen según el mercado y la demanda. Si México prospera y puede crecer a 3% y 4%, que es lo que debería, fácil hacemos las inversiones. Si el mercado se cae y empezamos con recesiones, hasta ahí llegó la inversión. En total, ¿a cuánto ascienden las inversiones anuales que hacen? Son como 20 millones de dólares cada año y una fábrica como esta, planta en Guanajuato, cada 3 o 4 años, depende del mercado, son 80 millones de dólares. ¡Gracias!